Voy a dedicar mi canto a mi tierra y sus proezas, refiriéndome a mi llano En ocasión como esta, tierra de canto y leyenda de faenas que son ciertas De donar pu' otro salvaje, en pelo y con mano suelta Lladeros de madrugada ya salen a la palestra, con el rumbo a la sabana Montado sobre sus bestias, a recoger los rebaños y así traerlos de vuelta Donde aquel viejo corral, sus puertas están abiertas, entran las vacas de ordeño y los toros se molestan Y cuando el ordeñador, ahí mismo saca la cuenta, se pone a contar las vacas, todas estaban completas Tenía tiempo pajarillo, sin cantarte con revuelta, pero el verso en mi garganta, sale como soga suelta Como otro cimarrón, que no conoce falseta, pero si sabes que el llano, tú mismo le das belleza Le das cariño y amor